Es un dato objetivo que llevaba un arma, pero se disparó involuntariamente. Esta es la versión que sostiene la defensa de Tufik Mohamed. Corría el mes de enero de 2015. Una complicada noche en un bar de Alterne finaliza con la muerte de un joven de 24 años. Un tiro mortal por la espalda le atraviesa el pulmón. El único sospechoso es un melillense Tufik Mohamed que a pesar de que la jefatura superior de policía se encuentra a pocos metros del lugar de los hechos, logra huir introduciéndose en Marruecos. Tres meses después y debido a la presión policial sobre su entorno, Tufik pacta su entrega en la frontera de barrio chino. Actualmente el acusado, que cuenta con un amplio historial delictivo, se encuentra en libertad provisional. El titular del juzgado número 5 que instruye el caso ha tenido en cuenta su arraigo en la ciudad para tomar esta decisión y la imposición de una fianza de 180.000 euros. La defensa de Tufik asegura que todo lo sucedido el pasado 24 de enero de 2015 fue un accidente Insiste en que estaba ebrio y había consumido gran cantidad de sustancia estupefaciente, que no existe móvil alguno, que no conocía a la víctima y que no hubo discusión previa. Reconoce que portaba un arma, eso es un hecho, apunta, pero asevera que se disparó de forma involuntaria. Por otro lado y según la versión de la defensa, Tufik estuvo tratándose de su drogodependencia antes de entregarse. Lo hizo por voluntad propia para aclarar lo sucedido cuando se encontró mejor.